¿Cuándo se defienden bienes que han sido definidos como colectivos? Por medio de la violencia, yo nunca he desterrado de mi mente teórica la violencia. No me gusta, pero nadie me va a oír decir, condeno la violencia. Mire usted, mañana peligra este exiguo y miserable régimen que tenemos de pequeñas libertades y yo cogí a un fusil. Y no me vengan con esto, porque una cosa es ser amante de la paz y otra que son determinados pacifísicos. Jamás sería el que lo hiciera, pero nunca lo he descartado de mi horizonte. Es un hecho, ahí está, y la historia me ha demostrado que ellos lo han utilizado siempre. Gracias.